¡Suscríbete al canal! Hoy sí voy a descansar, no voy a planchar mi blusa, me voy a quedar en pijama, voy a comer muchas porquerías, voy a ver películas, voy a ver series, porque mi semana estuvo durísima y hoy sí voy a descansar. Y salen para la ronda siempre juntitas, se visten como quieren, son tan bonitas. No hay cuerpo perfecto, siempre se lucen, tienen seguridad y siempre seducen. Si tienen complejo, solas nos quitan, se quieren como son y no se intimidan. ¡Qué arrugada mi camisa! Bueno, history time de cómo en la secundaria me agarró la policía junto con otra compañera que era mi novia, solo porque estábamos agarradas de la mano. Si no me equivoco era el año 2008 y... ¡Gracias! ¡Gracias!